Atacantes Contreras número 12, Ramírez número 2, Arroyo número 9. Está a la izquierda de la pantalla el equipo de Costa Rica cuando ya se mueve el balón, señoras y señores. Honduras a la parte derecha de la pantalla con Julio César Arzú. Aquí está el balón por elevación, viene por ahí el centro de ataque, tiro precioso de cabeza. El señor de la saga, Anthony Cosley, que se estiró para atrás. Ahora tratan de meterse en banda derecha tres hombres hacia el callejón. Muy amontonado el equipo de Costa Rica. Finalmente el centro, Drummond de cabeza, cuidado con este tiro, gol. Gol de Costa Rica. Gol de Guimarães sobre el minuto 7.45. Finalmente, se decidieron por un centro largo. Va Gilberto entregando a Juan Murillo. Ahora Caballero, avanzando Caballero. Pase filtrado para Betancur. El portero viene, tiro. Y se salvó la valla de Costa Rica. Que buscaban el empate con la mayor seguridad. Ángulo abierto después de quedarse el portero. Y aquí no hay nada que hacer. Buen quito hondureño, pelota para Gilberto. Gilberto para Caballero. Avanza Caballero, posibilidad para Honduras. Caballero en la última línea, centro para Figueroa. Cabezazo de Figueroa. Y la pelota arrastra el travesaño y se escapa afuera. Cabezazo hacia abajo del macho Figueroa en el centro de Caballero. Y la pelota se escapa por arriba del travesaño. Golpeando el travesaño. Figueroa le exclama al cielo. Número 10. Aquí está la repetición de la jugada. La posibilidad del gol. Va corriendo Figueroa. Tiró Figueroa. La pelota se le escapa al arquero Betancur. Gol de Honduras. Gol de Honduras. Porfirio Betancur. Gol de Honduras. Gol de Honduras. Gol de Honduras. Sí, señor. Porfirio armando Betancur. Clava la pelota en el fondo de la valla. Después de este tiro de Figueroa. Y empato Honduras. Empato Honduras. Empato. Aquí está la repetición. El tiro de Figueroa lo devuelve González. Y Betancur se empata el partido. Porfirio Betancur le devuelve el alba a Honduras. Otra repetición en la llegada de zurda de Porfirio Betancur. Canal 5 de la televisión de Honduras. Manda Drummond en dirección de Betancur. Pasa para Drummond. Atención. Centra Drummond. Remate. Gol de Honduras. Gol de Honduras. Macho Figueroa. Y señor. Gol de Honduras. Gol de Honduras. Gol de Honduras. Macho Figueroa. Figueroa clava la pelota en el fondo de la valla. Gol de Honduras. Gol de Honduras. Gol del Macho. Gol de Figueroa. Repetición del gol de Figueroa. Honduras le gana a Costa Rica por 2 a 1. Vamos a ver la repetición. El centro que viene. Figueroa que remata. El arquero que se queda. Y el gol de Honduras. Pelota para Betancur. Entró Betancur. El hilo de goles en el área. Betancur. Betancur. Es en el área. Penal. Penal. Clarísimo el penal. Sí señor. Penal contra Betancur. Dentro del área la falta. Incuestionablemente. Y el árbitro muy cerca. No vaciló. El árbitro marcó el penal. Ahí está la repetición de la jugada. Entra Betancur. Obstrucción. Falta muy clara cuando mete la pierna. Lo desequilibran. Muy clara la falta contra Betancur. Va a tirar Figueroa. Va corriendo Figueroa. 2, 3, 4. Tira. Gol de Honduras. 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 Golazo del macho Figueroa. Ejecutando un lanzamiento penal. Repetición del penal. El tiro sobre la derecha de González. Aquí viene Gilberto. La manda para Betancur. El Betancur da un túnel. Entra Betancur. Remata. El arcuero se le acaba Figueroa. Figueroa lo falla. Falla el cuarto gol Figueroa en la boca misma del arco de González. Avanza el macho Figueroa. Se descuelga Caballero. Sigue Figueroa. Figueroa remata de zurda. El portero González. Ya Costa Rica no tiene tiempo para hacer nada en este partido. El juego está totalmente controlado por el equipo de Honduras. Listo Arzu por el despeje. Ahí viene por elevación y se terminó el juego. Se acabó el partido.